Bono 600, Grupo 4, Hogares sin Cuentas Bancarias. El Grupo 4 está conformado por aquellos hogares cuyos integrantes no tienen cuentas bancarias y tampoco un número de celular identificado. Estos hogares recibirán el Bono 600 en una agencia del Banco de la Nación, de acuerdo a un cronograma según el último dígito del DNI de la persona responsable del cobro a partir del 29 de marzo. Si tienes dudas, llama a la línea gratuita 101, donde recibirás toda la información que necesites, en español y quechua, sobre los grupos y las fechas de pago del Bono 600. Importante, recuerda que el Bono 600 solo se entregará en las zonas con nivel de alerta extremo de contagio por la COVID-19.